Carolina Beláez analizó el discurso de Petro y la soplaron mensajes. Creo que el presidente está teniendo problemas de salud mental. La representante de la Cámara por Cambio Radical, Carolina Beláez, analizó detenidamente los más recientes discursos del presidente Gustavo Petro, donde cuestiona a la prensa, al Consejo Nacional Electoral, que votará un pliego de cargos en contra de su campaña la semana atrás, el Congreso, entre otros, y concluyó que el presidente está teniendo problemas de salud mental. Así se lo dijo en una entrevista a semana. No es normal un discurso como el que él pronunció el jueves pasado y como el que hemos visto en los últimos días. Cada vez que se habla de corrupción, cada vez que se habla de violación de los topes, de su investigación en el Consejo Nacional Electoral, la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y todo lo que ha pasado en este gobierno. El señor presidente sale con estos planteamientos. Reconoció que le preocupa el presidente y dijo que el debate sobre la salud de los jefes de Estado debería abrirse nuevamente. Le hemos dicho al presidente que se someta a un examen. Es más, hay una proposición por parte de los congresistas que radicamos en el Senado en el año anterior, donde le pedíamos que entregara un parte médico, pero no se tramitó. Nunca se puso a consideración de la plenaria, pero yo creo que es momento de volver a insistir en ese debate. Lo puso. Esa proposición surgió del Centro Democrático y Cambio Radical, los dos partidos de oposición luego de que las constantes desapariciones del día del Pacto Histórico en Colombia y fuera del país. Sin embargo, el entonces presidente del Senado, Iván Námez, no abrió el debate ni la puso a consideración porque no lo vio conveniente en ese momento, según le explicó su momento a semana. Albert Láez siguió. Al presidente hay que pedirle un examen médico porque creo, sus pronunciamientos no son normales. Raya en no demencial. Yo le dije, lo del señor presidente es demencial. La parlamentaria también recordó que en su momento se tramitó un proyecto de ley que no prosperó y que buscaba que el Congreso pudiera conocer el estado de salud del jefe de Estado. Es un tema de importancia para los colombianos. Es un asunto de seguridad nacional. Además, un presidente que dice que lo van a matar en tres meses, sin una sola prueba, que amenaza a los periodistas, que los pone en riesgo, es irresponsable. Él es el presidente de la república. Añadió. Volviendo a los discursos de Petro, Carolina Velaez estima que, a juzgar por su contenido, el presidente está desesperado. Hay unas pruebas muy contundentes que demostrarían que la financiación de su campaña no solo violó los toques establecidos por la ley, sino que, además, existieron al parecer dinero ilícitos. Quiere va a ir a la justicia y empieza a construir unas cortinas de uno. Yo sí creo que el jefe de Estado vive en otro mundo, en la galaxia, en el universo donde se expanden los vírgans con las estrellas. Su discurso, sin duda, es fuera de base. Desconoce las realidades de este país y no habla de las soluciones del Estado frente a los problemas económicos, de orden público, entre otros. Petro es un presidente que cada vez que quiere parecer más a Nicolás Moura. ¡Gracias!